Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 18 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de mentalidad, escapaba de Hiraiya y era entrenado por Itachi? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 18. Llenar Uzu de gente iba a ser un proceso largo, pero Naruto estaba contento con tener unas cuantas personas. Si pudiera tener unas cuantas familias en la isla, sería fácil protegerlas y cuidarlas. Habría mucha gente ya que tenía que acomodar a los estudiantes de la Academia de la ONU que vivirían dentro de la isla. Los planes para construir la Academia dentro del País del Fuego habían fracasado y, al final, había elegido construirla dentro de Uzu Shigakure. De esta manera era mucho mejor, ya que podía cuidar de la Academia mientras se encontraba dentro de los confines de su maravillosa casa ancestral. La Academia ya estaba siendo construida por miles de sus clones para acelerar el proceso. Solo necesitaba un constructor profesional que le mostrara la dirección y el plano y podía hacer todo por su cuenta. Lo mismo podía decirse de las nuevas casas que estaba construyendo alrededor de los edificios de la ONU. Lo que había decidido hacer era construir diferentes distritos de edificios alrededor del edificio de la ONU, aunque no todos los edificios que rodearían la sede serían viviendas para civiles. Las viviendas rodearían algunas partes de los edificios de la ONU. Una pequeña parte se dejaría como calle del mercado o distrito comercial, seguida por el hospital, la Academia Civil, la Academia de la ONU, otra línea de viviendas para las fuerzas policiales, su propia casa, la Torre de Uzu, y los últimos edificios serían para más viviendas de civiles. Durante los últimos días, ha estado buscando en el País del Fuego un buen lugar para construir el Cuartel General de la Fuerza Policial de la ONU y para aquellos que no tienen hogar. También se dirigía a la Villa de la Hoja para reunirse con Yugayashi por asuntos del clan. Bueno, involucraba al clan del hombre. Naruto se dejó caer de un árbol y aterrizó en el suelo. ¿Qué quieres, Orochimaru? Exigió con los ojos entrecerrados. Había estado en el País del Fuego durante unos días, pero no había pensado que la serpiente lo encontraría tan fácilmente a pesar de que no se estaba quedando exactamente en un solo lugar. El sanin serpiente apareció del suelo, justo a un paso de Naruto, y se paró frente al rubio, con las manos cruzadas sobre el pecho. La eterna sonrisa estaba presente en el rostro de la serpiente. Así es como me saludas ahora, Naruto-kun. Pensé que íbamos a ser colaboradores desde nuestro último encuentro, dijo Orochimaru con una expresión juguetona y una sonrisa burlona. No tengo la paciencia para lidiar contigo, Orochimaru, dijo Naruto, con impaciencia en su voz. Además, la serpiente también era una encarnación del mal a la que no se le debería permitir vivir en este mundo. Orochimaru era una serpiente maliciosa y demente que necesitaba ser extirpada del árbol de la vida. Había algunas cosas con las que estaba dispuesto a ensuciarse. Si bien estaba dispuesto a arrestar a personas malvadas y ponerlas en prisión durante varios años, Orochimaru no era el que debía ir a prisión. Sus pecados eran demasiado grandes y mantenerlo en prisión solo le estaba dando más tiempo para conspirar. Tal vez sus asociados podrían ir a prisión, pero la serpiente se dirigía a la ejecución. El juicio ya se había fijado y el juicio ya se había dictado. Vaya, vaya, Naruto-kun, ¿cuándo te volviste tan impaciente? Preguntó Orochimaru, todavía usando el mismo tono juguetón, pero Naruto simplemente le dio a la serpiente una mirada en blanco. Ya no eres divertido. Tal vez, Itachi hubiera estado muy complacido con esto. Mis reuniones con él siempre fueron interesantes. Es una lástima que esté muerto, la serpiente se detuvo un momento para leer la expresión de Naruto, pero no obtuvo nada más que una mirada en blanco. ¿No estás un poco triste por eso? Especialmente porque fue asesinado por tu antiguo amigo, ¿eso es todo? Orochimaru frunció el ceño, aunque para sus adentros. No había pensado que Naruto pudiera usar una máscara de acero frío como esa. La maldita máscara ni siquiera se había deslizado ni se había movido, ni siquiera por un segundo. Bueno, ¿alguien ha crecido? Dijo, lamiéndose los labios. No te preocupa que Sasuke se vuelva más fuerte debido a esto. Quiero decir, si Itachi le dijo la verdad, lo más probable es que haya despertado el Mangekyou después de matar a Itachi, o Hubi se lo contará. El arrepentimiento y el dolor que sentirá por matar a su hermano harán que el Mangekyou despierte. De cualquier manera, despierta los ojos, Naruto negó con la cabeza en silencio. No estoy preocupado por Sasuke, él está lejos de ser lo que me preocupa. Además, incluso si despierta el Mangekyou, lo más probable es que se quede ciego rápidamente debido al uso excesivo del doujutsu, no había duda de que el Uchiha iba a ser imprudente con el nuevo poder y no perdería tiempo en agitarlo para que todos lo vieran. Lo que no le preocupaba era que incluso si Sasuke intentaba usar los ojos de Itachi, le resultaría una tarea imposible, ya que Itachi murió con sus ojos. Ninguno de los dos Uchiha lo sabía, pero Naruto tenía la idea de que Itachi sabía que había hecho algo con sus ojos para asegurarse de que nunca cayeran en las manos equivocadas, incluso si las manos eran las de su propio hermano. Le gustara o no a Itachi, Sasuke sería una amenaza si se le permitiera obtener sus ojos. Dado que había fracasado en su intento de convencer al Uchiha mayor de que no pelear con Sasuke, había tomado un camino alternativo. Hola. Orochimaru parecía divertido más que nada, pero el hecho de que Naruto no le diera ninguna emoción para leerlo frustraba. Me pregunto si Juvui permitirá que eso suceda, él sabe todo lo que yo sé sobre el Sharingan, que es mucho más que Sasuke y es mucho más inteligente para permitir que ese poder se desperdicie. Los segundos corren, Orochimaru, había entretenido a la serpiente lo suficiente y ya no deseaba continuar con eso. El escondite de Akatsuki, la serpiente sacudió la cabeza como para corregirse, el antiguo escondite de Obito, ¿y qué? Naruto no le dio nada a la serpiente para que lo leyera. Había sido entrenado demasiado bien como para resbalarse fácilmente y darle a la serpiente algo que usar en su contra. Sin duda, si su máscara se caía, la serpiente solo ganaría más confianza y seguiría presionando hacia lo que fuera que estuviera buscando. Después de que Obito murió, fui allí. Kabuto ya lo había localizado antes de que mataran al falso Madara. Pero lo que encontré fue que estaba vacío. Todo lo que solía estar allí había sido limpiado, sin que quedara rastro alguno, parecía como si nada hubiera existido allí y ahora se había convertido en nada más que una cueva, y me dices esto por qué. Aunque nunca lo admitiría ante nadie, Orochimaru estaba pasando por un momento difícil y se mordía la lengua para no maldecir a ese mocoso de cara de piedra. Siempre disfrutaba leyendo las emociones en la expresión de su presa, pero desde que todo comenzó, el rubio no estaba delatando nada. Este era sin duda un estudiante de Itachi. Ese hombre no podía ser leído por nadie, y usaba la máscara que Naruto ahora usaba sin fallar. ¿No sabes nada de ello? No, mintió Naruto con cara seria. ¿Hola? Pensé que lo habías hecho. Nunca me equivoco así, Naruto no se creyó el acto de Orochimaru, ya que era bastante obvio para él que el hombre sabía de lo que estaba hablando, pero simplemente no lo iba a admitir. ¿Sabes lo que está planeando Hubi? Ya veo, así mintió Naruto para sí mismo, debe haber venido a hablar contigo y tú vienes a decirme lo que está planeando para que puedas negociar un acuerdo sobre el camino a seguir. No tienes ningún interés en jugar el juego de nadie y el único juego en el que participarás es un juego que tú hayas iniciado, aparte de eso, no va a pasar nada. ¿Lo entiendes rápido? Dijo Orochimaru. Entonces, ¿qué dices? Sasuke se ha asociado con Hubi, ¿por qué no haces equipo conmigo? Estoy seguro de que tú y yo podemos formar un buen equipo, sé que Hubi fue tras el tres colas recientemente y sé lo que está planeando. Así que Orochimaru, no hay nada que puedas decirme que yo no sepa ya. Naruto comenzó a alejarse, se detuvo una vez que pasó junto a la serpiente. No trabajaré contigo y nunca lo haré. Lo que debes saber es que tus días de exhibir esa máscara tuya están contados. Muy pronto, te ejecutaré ante la ley de la ONU por tus crímenes contra la humanidad. Orochimaru rió siniestramente cuando las palabras quedaron registradas en su cabeza. No puedes matarme, Naruto-kun, nadie puede. Ahora me he vuelto inmortal, Naruto solo miró a Arsanin por el rabillo del ojo. ¿Solo porque ahora tienes el Sharingan? Es ridículo, no sonaba divertido, ni siquiera un poco. Por supuesto, la inteligencia de Shi era de primera categoría. El hombre siempre lo mantenía actualizado con todo lo que podía conseguir. El hecho de que Orochimaru tuviera un Sharingan era conocido por él, ya que se lo había robado a Danzo. Había asaltado el cuartel general de Roth antes de que Hiraiya fuera allí para hacer uso de las fuerzas que quedaron sin un maestro. El Sharingan no es lo único que tengo, Naruto-kun, dijo Orochimaru. Ahora tengo un cuerpo perfecto que es capaz de contener mi alma sin restringir algunos de mis poderes. Ahora puedo usar todas mis habilidades. Como si quisiera demostrar lo poderoso que se había vuelto, Orochimaru desapareció de la vista a pura velocidad, pero nunca alcanzó a Naruto porque sus movimientos fueron detenidos vergonzosamente por una pared invisible. El Sanin se tambaleó hacia atrás al chocar con la pared invisible. Miró a Naruto con enojo después de recuperar el equilibrio. Eso fue realmente vergonzoso para él. No eres el único con habilidades especiales, Orochimaru, dijo Naruto antes de desaparecer de la vista, dejando a Orochimaru solo. ¿Cómo sabía Naruto que tenía el Sharingan? No le había revelado sus ojos al rubio ni a nadie que pudiera haberle contado sobre el nuevo desarrollo, entonces ¿quién podría haberlo hecho? Konoha Konoha Senpou. Le solo escuchó esas palabras antes de que un pie se estrellara contra su cráneo, saliendo de la nada, y lo enviara a volar. El experimentado usuario de Taijutsu se recuperó rápidamente del ataque sorpresa y se sorprendió al ver quién lo había atacado. Naruto-kun. No estaba muy seguro, por eso el nombre estaba entre un signo de interrogación. No esperaba que el rubio llegara allí, no con el rumor que corre por Konoha sobre él. ¿Cómo estás, Le? Se giró para mirar a Gai, que estaba de pie detrás de él. ¿Gai? Terminó. Antes de que pudiera girar la cabeza para mirar a Le, el estudiante de la bestia verde ya estaba frente a él. Le saltó sobre él y le dio un abrazo que le rompió los huesos. Naruto casi se estremeció cuando sintió que las lágrimas de Le mojaban su camisa carmesí desde atrás. Es bueno verte, Naruto. Exclamó el joven, antes de dejarlo ir. Le sonrió, mostrándole un pulgar hacia arriba al rubio, es bueno ver que tus llamas aún arden con fuerza. Dijo refiriéndose al ataque sorpresa que lo envió a volar. Naruto sonrió. Es bueno verte también, Le, dijo. Pero mis llamas juveniles nunca brillan tanto como las tuyas, agregó antes de hacer una pausa. Veo que no has estado descuidando tu entrenamiento habitual. Era todavía temprano por la mañana y él sabía muy bien que estos dos siempre entrenaban a esta hora del día cuando no estaban fuera de la aldea en una misión. A menudo entrenaba con ellos para ayudar a mejorar su propio Taijutsu y mantener su cuerpo en óptimas condiciones y sus reflejos agudos. No había mejor maestro de Taijutsu que el maestro de Taijutsu, Maito Gai. Itachi era un excelente maestro, pero no era Maito Gai. Nunca te alcanzaré si me relajo en el trabajo duro, la respuesta de Le era casi predecible. No hemos probado nuestras llamas de juventud el uno contra el otro en algún tiempo, ¿qué te parece una sesión de entrenamiento? Aunque el Chunin estaba preguntando, ya estaba en su postura de Taijutsu, luciendo bastante listo para una buena batalla. Naruto decepcionó al pequeño verde al sacudir la cabeza. Otro día, dijo el rubio. Vine aquí por un asunto importante, por lo que el entrenamiento no está dentro de mi agenda. Como sabía que ustedes estarían aquí, pensé que sería mejor verlos primero. Había venido aquí para reunirse con el jefe del clan Yuga para hablar sobre Anabi. No fue un problema entrar por las puertas de la aldea, ya que solo tenía que presentar los documentos que demostraban que, de hecho, tenía asuntos del clan con los giliriar. La estructura de Konoha estaba hecha de tal manera que incluso el ocaje no tenía poder sobre las actividades del clan. Por hoy, era un invitado del clan Yuga. Si había un problema inminente entre él y Konoha, tendrían que dejarlo de lado hoy debido a la inmunidad que le otorgaba ser un invitado de los Yuga. Por supuesto, la reunión entre él y el jefe del clan Yuga se mantendría en secreto para evitar una reacción violenta de los aldeanos de esta aldea. Como Naruto no era ajeno a sus conversaciones a sus espaldas, sabía que si sabían que estaba aquí por el clan Yuga, comenzarían a sospechar que estaba conspirando algo con el clan. Sin embargo, no harían nada estúpido ya que los Yuga eran el clan más poderoso de Konoha y su Yakuga mejoraba enormemente el poder de la aldea. Por más tontos y estúpidos que fuesen, esto era algo que no se les escapaba. Yashi solo había permitido que la reunión se llevara a cabo porque sabía que no estaba planeando nada contra Konoha. Si ese fuera el caso, el hombre no le habría permitido ir al recinto de su clan. Los jefes de clan estaban obligados por la responsabilidad de pensar en su clan primero antes que en la aldea. En todo lo que hacía Yashi, siempre ponía a Konoha en segundo lugar después de su clan. Era lo mismo para la mayoría de los líderes de clanes porque el clan era su familia inmediata y su posición dictaba que lo hicieran así. Oh, parecía que toda la felicidad de Le se había secado cuando dio su respuesta. Sin duda, en el momento en que se dio cuenta de que era Naruto, su sangre ya había comenzado a correr por una buena batalla con el rubio, y se le estaba negando esa oportunidad. La reacción de Le no hizo más que divertir a Naruto. Nunca pudo acostumbrarse a esas miradas y cada vez que rechazaba al aprendiz de Gai, siempre le lanzaba esa mirada y eso siempre lo divertía. Para Le, que le negaran la oportunidad de entrenar con alguien a quien consideraba un enemigo digno no era diferente a que le negaran agua para calmar su sed. Los entrenamientos con Le no eran tan amistosos de todos modos, siempre había daño y dolor. A pesar de ser divertido, el Chunin realmente llevaba las cosas al extremo de vez en cuando. No te deprimas tanto, Le, dijo Naruto, con la mirada perdida en Gai, que caminaba hacia él. La pesada mano derecha del hombre golpeó su hombro derecho. Si no fuera por el hecho de que estaba acostumbrado y tenía más músculos de los que dejaba ver, se habría estremecido al contacto. Entonces, ¿qué asuntos tienes, Naruto-kun? Gai estaba inusualmente un poco serio en su pregunta, a pesar de la habitual máscara de felicidad completamente formada en su frente. Quiero llevar a mis estudiantes a Uzu para poder entrenarlos, dijo Naruto simplemente. No iba a decir más de lo que había dicho. Su tono sugería eso más que nada. Gai asintió, pero no preguntó nada más sobre el tema, ya que sabía cuándo preguntar y cuándo no. Bueno, es bueno verte, pero deberías venir a visitarnos a menudo. Le realmente te extraña y sin su rival eterno cerca, no puede tener a alguien que pruebe hasta dónde llega con su entrenamiento. Bueno, debería poder hacerlo, pero mi situación me lo impide. Sin embargo, pasaré cuando las cosas se aclaren, cuando pueda, claro, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Dio dos pasos hacia Le y colocó su mano derecha sobre el hombro del chico. Mantente fuerte, Le. Parece que realmente no está aquí para quedarse, pensó Gai mientras observaba a Naruto y Le hablar. Cuando los dos entrenaban juntos, eran casi como hermanos. Era una lástima que Naruto ya no se quedara dentro de los muros de Konoha. Con Naruto cerca, Le siempre tenía a alguien más que él para ayudarlo en su búsqueda por volverse más fuerte. Aún así, su amado estudiante todavía lo estaba haciendo bien por su cuenta a pesar de perder a su amigo y compañero de entrenamiento. Supongo que debería irme antes de que Tsunade envíe a su ambu tras de mí, dijo Naruto, no particularmente a nadie. Fue agradable verlos, chicos, dijo, antes de que pudiera desaparecer, Le hizo una pregunta que lo preocupaba. Shikamaru dice que es posible que nunca regreses a vivir en esta aldea, ¿es cierto? Le realmente tuvo problemas para aceptar esta noticia. Realmente deseaba que Naruto pudiera regresar a Konoha y que las cosas volvieran a ser como antes. Aunque nunca volvería a los días de Genin, tal vez volvería a esos días en los que tenía un compañero de entrenamiento y un amigo en el arte del Taijutsu. Naruto sonrió con tristeza. Es cierto, Le dijo con sinceridad. Ahora tengo algunas responsabilidades y un nuevo hogar. Vivir en Konoha no es una opción. Pero eso no significa que me haya convertido en un enemigo de Konoha. Solo estoy siguiendo mi sueño, mi convicción y algunas partes de mi corazón. Oh, iluminando su sonrisa, Naruto habló de nuevo antes de desaparecer. Anímatele. Puede que haya dejado Konoha, pero sigues siendo mi amigo, y no me he ido para causar caos, sino para ver a través de mi sueño. No puedes usar chakra, pero aún tienes el sueño de ser el mejor. Muchos usuarios de chakra te ridiculizan por ser ingenuo, pero continúas avanzando hacia tu sueño. Lo mismo se puede decir de mi. Estoy siguiendo mi sueño, pero algunas personas me llaman traidor por eso, pero no me preocupo porque sé a dónde voy. No estoy perdido, lee. Tú no estás perdido. Pero nuestros caminos están tomando rumbos diferentes, pero eso no significa que debamos estar tristes, porque ya no podemos querernos tanto como antes. No, debemos estar felices porque ambos seguimos intentando alcanzar nuestros sueños. Pierde tu sonrisa cuando me vuelva malvado, y yo perderé la mía cuando renuncies a tu sueño. Dicho esto, el rubio se fue en un instante sin esperar a que le ofreciera su respuesta. Gai sonrió alegremente. Maravillosas palabras llenas de pasión juvenil. Complejo yuga, ha pasado mucho tiempo, ¿no es así, Inata? Preguntó Naruto, caminando junto a la hermosa yuga, quien era compañera de clase en la academia ninja y camarada mientras todavía era un shinobi de Konoha. Entrar al recinto tenía que ser discreto hasta que se encontrara con Tsunade. Causaría problemas si se iba sin ver al quinto okage y no le haría ningún bien a su propio y agobiado corazón. Tsunade solo se pondría furiosa con él y era una buena oportunidad para hablar con ella sobre otros asuntos, ya que Sasuke sin duda iría tras Konoha en un futuro cercano. Se sorprendió cuando vio que Inata era la que había recibido en el recinto. Lo esperaba porque era una amiga y alguien con quien estaba más familiarizado que Nabi y Neji. Era agradable volver a verla y se alegraba de que se estuviera comportando bien a su lado. Ella nunca era capaz de contenerse cuando él estaba cerca, pero se alegraba de que pudiera controlarse lo suficiente como para hablar con él sin tartamudear como un disco rayado. Inata sonrió, no ha pasado tanto tiempo, dijo. En realidad, no ha pasado tanto tiempo desde que hablaron. Los días simplemente estaban pasando un poco más rápido debido a las cosas que estaban sucediendo. Han estado sucediendo muchas cosas en el interin, agregó mientras giraban hacia una esquina dentro del complejo, mientras se dirigían hacia la residencia del jefe del clan. Supongo que sí, dijo Naruto pensativo. Había hecho muchas cosas desde que dejó Konoha, tantas cosas que uno podría hacer incluso en un año. ¿Cómo han ido las cosas? Todo es normal a mi alrededor, pero no ha cambiado mucho, dijo Inata, antes de hacer una pausa. Mi padre dice que estás muy ocupada. Bueno, ya me conoces, nunca me relajo, respondió Naruto con calma. Entre reconstruir mi hogar ancestral y dirigir la ONU, mientras intento construir relaciones entre las naciones, no tengo mucho tiempo para relajarme. Bueno, si dividiera gran parte de su trabajo entre otros y dejara que sus clones hicieran algo de trabajo, incluso podría pasar un día entero nadando en el mar, mientras intentaba pescar. Pero que sus clones hicieran su trabajo le generaba estrés mental porque todos sus recuerdos se depositarían en su mente, lo que le daría mucho trabajo para ordenarlos. Era mucho mejor cuando los clones que había invocado estaban haciendo la misma tarea. Te has vuelto más fuerte, añadió Naruto, mirando a Ryuga con el rabillo del ojo derecho. Nehine me ayuda mucho con mi entrenamiento, y Kurenai-sensei siempre ayuda, respondió Inata, un poco feliz de que Naruto la hubiera reconocido sin siquiera verla pelear. Bueno, él podría haber escuchado los rumores y su padre la elogió un poco estos días. Naruto caminó un poco más rápido que la chica antes de pararse frente a ella, le dio un golpecito en el pecho, hacia su corazón, antes de darle una cálida sonrisa. Inata casi se cae de trasero debido a las acciones de Naruto. La había tocado, inesperadamente y en ese lugar. Naruto solo se rió cuando la chica luchó por enfriar su rostro humeante. Regresó a su mano izquierda antes de hablar. No me refiero en términos de habilidades, dijo. Siempre has sido fuerte, Inata. Simplemente te faltaba convicción y un corazón fuerte. Cuando digo que te has vuelto fuerte, quiero decir que tu corazón se ha vuelto fuerte. Je gracias, un pequeño elogio y ya volvía a ser la misma de siempre. Sin embargo, Naruto simplemente sonrió. Simplemente mantente fuerte como eres y no vacilarás constantemente como solías hacerlo. Un corazón de voluntad fuerte fortalece tu actitud, tu mente y agudiza tus habilidades. La vacilación hace que las habilidades que tienes no sirvan de nada. Aunque eras hábil, debido a que vacilaste, no fuiste visto como nada. Pero como eres capaz de hablarme así, me alegro de que hayas crecido. Inata se quedó en silencio y se dio cuenta de que algo casi le hizo vacilar el corazón. Naruto se había reído delante de ella por su vergüenza. ¿Cuándo fue la última vez que lo había oído reír? ¿Cuándo fue la última vez que sonrió tan cálidamente? Todo era diferente, pero seguía siendo Naruto. ¿Te quedarás hasta más tarde? Preguntó Inata. Tenía sus propios planes y le había costado toda su fuerza de voluntad sacarse esa pregunta de encima, dado el pensamiento que la impulsaba. Naruto supuso que tenía algo, pero no estaba allí para eso y, además, tenía que viajar a Kumogakure después de salir de aquí. Y como no iba a teletransportarse, lo mejor era irse lo antes posible. No, dijo. Tengo otros asuntos que atender en otro lugar. Oh, murmuró Inata, un poco deprimida. ¿Había algo que querías? N no, respondió ella rápidamente, como si estuviera negando algo. Naruto parecía divertido por su respuesta más que nada, pero no se dejó llevar por su diversión. Inata recuperó la compostura y habló al ver su mirada. ¿Pareces mucho más feliz que antes? Dijo. Supongo que el entorno en el que me encuentro es propicio para mi felicidad, y el camino que he elegido me hace feliz. Además, ¿por qué estaría triste mientras camino a tu lado? Naruto se dio cuenta de que era completamente lo opuesto a Anko y Mei cuando el rostro de Inata cambió de color. ¿No eres feliz? Estoy feliz, es simplemente de diferente sin Naruto-kun cerca. Naruto arqueó una ceja ante la forma en que se refería a él, pero no dijo nada al respecto. Es de esperar. No hay nadie como yo después de todo, dijo. No bases tu felicidad en una sola persona, Inata. No busques tu felicidad en una sola persona porque un día, serás miserable cuando esa persona desaparezca. En cambio, basa tu felicidad en algo como tu trabajo y tus metas. Se supone que tu sueño te hace, Naruto se quedó en silencio cuando encontró a Anabi vestida con un atuendo formal, de pie junto a la entrada de una habitación en la que supuso que se llevaría a cabo su reunión. Naruto-sensei Anabi se inclinó cortesmente mientras saludaba al rubio y rezó para que Naruto no le revolviera el cabello, ya que eso solo la despeinaría. Se sintió aliviada cuando él simplemente le sonrió, agregando con una pequeña reverencia. Hola Anabi, dijo Naruto con una cálida sonrisa. Veo que has estado bien. No parecía herida ni enferma a juzgar por su estado físico, y el informe que había recibido le decía que lo había estado haciendo bastante bien. De vez en cuando le gustaba vigilar a sus estudiantes solo para ver si no estaban descuidando el régimen de entrenamiento que les había dado, ya que ya no podía entrenarlos personalmente debido a la situación actual sin resolver. No quería descuidarlos, de ahí el régimen de entrenamiento que les había dejado para que lo usaran. Sí, dijo Anabi, dándole la bienvenida al rubio dentro de la habitación. Konohamaru te extraña, no deja de decir tu nombre cuando entrenamos juntos, añadió Anabi con una expresión divertida. Incluso estaba pensando en correr tras de ti. El ocaje lo amenazó para que lo derribara. Sin duda, el incidente había sido divertido para el estoico Yuga, que se veía así, En todo caso, Naruto asumió que Konohamaru había entrado en la oficina de Tsunade y exigió que se le permitiera abandonar Konoha para seguirlo a Utsusigakure. El Godaime ocaje sin duda habría refutado la demanda, pero eso no habría impedido que el chico intentara irse. Tsunade probablemente estuvo a punto de romperle las piernas solo para que no pudiera escapar. He enviado un clon para que lo vea, dijo Naruto. Solo espero que no se abalance sobre el clon para hacerlo desaparecer. Bueno, si eso sucede, será una decepción, dijo mientras pensaba. Una vez que entró en la habitación, se dio cuenta de que Hinata y Anabi lo siguieron adentro, y Yashi estaba sentado solo en un futón. Supuso que las dos hijas del jefe del clan iban a participar en estas conversaciones. No tuvo problemas con eso y, de hecho, le agradó ver que Hinata estaba siendo reconocida por su padre lo suficiente como para permitirle estar de pie mientras hablaban junto con Anabi. Fue un cambio agradable y le fue bien a la confianza de los Yuga. Anabi asintió, pero no ofreció ninguna respuesta verbal. Se sentó a la derecha de su padre, mientras que Hinata se sentó a la izquierda. Yashi le hizo un gesto a Naruto para que se sentara antes de intercambiar palabras amables. Anabi y Hinata se unirán a nosotros. No participarán en ninguna decisión, solo deseo que vean cómo se manejan esas conversaciones. Espero que eso no sea un problema para ti, dijo Yashi, manteniendo esa mirada serena que la mayoría de los Yuga parecían poseer. Naruto simplemente sonrió y agitó su mano derecha con desdén. No veo ningún problema, inclinó un poco la cabeza mientras agregaba. El hecho de que a Hinata se le permita tener esos pensamientos simplemente significa que la has reconocido. Debo decir que estoy bastante satisfecho con eso. Hinata ha crecido en los últimos años, y he visto lo útil que se ha vuelto para el clan Yuga, respondió Yashi mientras Hinata sonreía un poco ante las palabras de su padre, aunque lo había dicho como si no fuera gran cosa y que no estaba feliz de que ella hubiera crecido. Naruto se quedó en silencio por unos momentos antes de hablar. En el pasado, Hinata dudaba mucho. Ni siquiera podía derribar a Anabi en una simple sesión de entrenamiento que no garantizaba la muerte. Eso simplemente significaba que no podía golpear ni siquiera a un enemigo. En última instancia, no estaba en condiciones de proteger al clan Yuga. No, con su vacilación para atacar, no podía proteger nada. Asumir la responsabilidad de un líder significa ser capaz de mantenerse firme y derribar cualquier cosa que represente una amenaza para lo que debes proteger. Hinata no podía hacer nada de eso. No quería decir que no fuera hábil, no era que no pudiera derrotar a su hermana menor. Solo significaba que Anabi entendía lo que había que hacer para proteger al clan, por lo tanto, ella sobresalía donde su hermana mayor había fallado. La trataste con frialdad pensando que endurecería su corazón con la experiencia, pero eso no funcionó. No es que no te importara su bienestar, solo querías que creciera para que pudiera hacer lo que se esperaba de ella, Naruto hizo una pausa y miró a Hinata. Tu padre fue cariñoso y amable contigo antes de comenzar a entrenarte, ¿no es así? Hinata había olvidado muchos de los recuerdos de su infancia debido a la indiferencia con la que la trataba su padre. Incluso cuando ella estaba fracasando, él siempre le pedía que lo hiciera una y otra vez. No era porque la estuviera castigando, era porque quería que tuviera éxito. Pero eso no quiere decir que descartarla fuera la mejor decisión que un padre podía tomar. No, era la peor decisión posible que podría haberla alejado del clan. Asintiendo, Hinata dijo. Sí, lo era, dijo. Lo supuse, respondió Naruto, quitando la mirada del hermano mayor de los hijos de Yashi. No importaba cuánto actuara un padre, no era posible que descartara por completo a su propio hijo como si no le importara. A todos los padres les importaba. Solo había límites y los padres estaban dispuestos a endurecer sus corazones y actuar perfectamente como si no les importara. No iba a comentar que Yashi había dejado de ser un padre para Hinata, no le correspondía decirlo. Entiendes esto mucho mejor de lo que hubiera pensado. No, ni siquiera pensé que lo entenderías, no mostró sorpresa en su rostro a pesar de estar sorprendido por el hecho de que Naruto pudiera entender sus razones como líder. Naruto sonrió, era una sonrisa amarga. Ninguno de los yuga necesitaba gafas de rayos X para ver eso. Mi padre abandonó su responsabilidad como padre el día que nací a favor de cumplir con su responsabilidad como líder. Me dejó solo con un bijú del tamaño de una montaña dentro de mis entrañas. Viví como un huérfano, sin padres y como un pedazo de carne podrida que constantemente deambulaba por las calles de esta aldea, para consternación de los aldeanos. Él debe haber sabido que mañana no habría muchas cosas agradables para mí, pero aún así murió con una sonrisa. Muchos líderes no son buenos padres debido a sus responsabilidades. Siempre sacrificarán algo para proteger lo que dirigen, dijo, y la amargura en su tono no se trasladó a su expresión, que era perfectamente neutral. Además, yo mismo soy un líder, debería entenderlo mejor. Yashi se sorprendió de que Naruto estuviera tan dispuesto a decirles algo así. Bueno, cuando lo pensó, no era nada serio. Él era un líder de clan y miembro del consejo de Konoha. Ya sabía lo que había dicho el rubio. Inata era su ex compañera de clase y era una amiga, Anabi era su estudiante y ambos sabían que él era un hinchuriki y el hijo de Namikaze Minato, el Yondaime Okage. No era algo que ninguno de ellos no supiera ya. Yashi asintió y preguntó, ¿Cómo va la reconstrucción? Naruto había dicho que era un líder y que, además de la ONU, estaba liderando la reconstrucción de la antigua gran aldea, Ushu Shigakure. Sin problemas y mucho más rápido de lo que había pensado al principio. El trabajo exterior debería estar terminado en los próximos siete días y puede que se necesiten cuatro o menos para hacer el trabajo interior, respondió Naruto con calma. No era un secreto para nadie que Ushu estaba siendo reconstruido y mientras no revelara ningún secreto, Naruto no tenía ningún problema en decirle a alguien como Yashi lo lejos que había llegado con la reconstrucción. Trabajas rápido, dijo Yashi. Debes haber contratado un ejército de empleados para reconstruir la aldea, Naruto sonrió, te sorprenderías si te dijera que solo hay un puñado de constructores profesionales en la isla, dijo. Con mis clones, aprendo rápido y construí los edificios que están ahora por mi cuenta. Entonces, con esa experiencia, la guía de un constructor profesional y 3500 clones, reconstruir una aldea es bastante fácil si tienes todos los materiales necesarios. Yashi parpadeó. 3500 clones, sacudió la cabeza. Incluso cuando era solo un niño, Naruto podía crear hasta 2000 clones. En realidad no debería ser una sorpresa que pudiera crear 3500 trabajadores por su cuenta. Pero eso significaba que quemaba mucho más chakra ya que tenía que darles más chakra para que duraran horas. ¿Cuánto chakra podría tener un humano? Yashi se aclaró la garganta. ¿Podemos empezar? Naruto asintió, como ya sabes, las Naciones Unidas tienen una fuerza militar que se llama fuerza de policía. Actualmente estamos ocupados reclutando a aquellos que estén dispuestos a ser parte de la fuerza de policía de las naciones aliadas. Estoy seguro de que Hiraiya ya te ha dado una descripción clara de lo que hará la fuerza de policía de la ONU, ¿no? Yashi asintió. También hay una academia que estoy construyendo dentro de UZU. La academia entrenará a los futuros miembros de la fuerza policial de la ONU. ¿Qué es exactamente lo que se enseñará en la academia? Preguntó Yashi. No habría diferencia si estuvieran enseñando lo mismo que en la academia aquí en Konoha. A menos que ofrecieran una formación diferente, entonces estaría interesado en ella. Política, historia, historia de las naciones elementales, y derecho, la ley de la ONU, reglas y sus principios, y el derecho en general. La parte física del entrenamiento será todas las formas de arte shinobi, kenjutsu, taijutsu, ninjutsu y genjutsu, y ninjutsu médico. Las clases serán desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta el mediodía será toda teoría, y luego, por la tarde, será trabajo físico. Anavi es una niña muy buena discípula y comprende los principios bastante bien. Todavía es inocente y me gustaría llevársela a UZU hasta que termine el entrenamiento. Quiero que dirija la fuerza de policía de la ONU en la región del País del Fuego, el País del Viento y todas las tierras hacia la niebla. Por supuesto, primero tiene que crecer. Dentro de la fuerza policial, ella no será obligada a matar a nadie, sino que solo usará la fuerza si es necesario para someter a un sospechoso y llevarlo al lugar correcto para su juicio, dijo Naruto. Yashi se quedó en silencio mientras asimilaba las palabras. Esto era algo bueno para el clan. Si la ONU se volvía más fuerte de lo que era y su hija se convertía en una funcionaria de alto rango en la organización, elevaría el estatus de los Yuguga, ya que representaría al clan. Inata podría liderar el clan desde este lado. Y ni siquiera había una agenda oculta por parte de Naruto. Esto también le dio a su hija la oportunidad de escapar de la vida shinobi y vivir una vida menos corrupta. Yashi miró a su hija por el rabillo del ojo. Naturalmente, su expresión no le dijo nada. Volvió a mirar a Naruto. Lo has hecho notablemente bien como sensei de Anabi en poco tiempo, pero todavía me pregunto por qué. No estás pidiendo nada más que permiso para convertir a mi hija en una poderosa shinobi. Naruto sonrió, suena bien para ser verdad, ¿eh? Normalmente, Yashi incluso tendría que ceder algo para lograr algo como esto, pero no estaba pidiendo nada. Pero esa es la verdad y nada más. Me has confiado el cuidado de tu hija una vez, y fui fiel, estoy seguro de que puedes hacerlo de nuevo. La academia está en Uzu, y dices que las clases serán desde la mañana, ¿cómo será eso cuando ella esté aquí? Por ahora, Yashi no comentó la parte fiel. Conseguiré gente buena para que cuide a todos los estudiantes, ya que se alojarán en Uzu en las residencias de la academia. Sin embargo, devolveré a los estudiantes con sus padres los fines de semana. Los padres que lo deseen pueden mudarse a Uzu junto con sus hijos, y aquellos que no tengan padres obtendrán residencia permanente en Uzu, explicó Naruto con ligereza. Mantener algo así requerirá de muchos fondos, y considerando que estás reconstruyendo, ¿puedes permitítelo? ¿Podría ser este el truco? Naruto recibiría una donación de su parte. Naruto asintió. Sí, costará mucho, admitió. Sin embargo, como Uzu está cerca del mar y hay varios tipos de peces que no se encuentran en ningún otro lugar, he discutido acuerdos comerciales con varias naciones y comerciantes. Me convertiré en un proveedor de pescado fresco del mar. También me he involucrado en el negocio del transporte marítimo debido a la ubicación de Uzu. Mis barcos pueden mover el país del remolino hacia el país de las olas, el agua y el rayo. Estas son solo algunas de las formas en las que he pensado para ayudar con las inyecciones de efectivo. Ese tipo de negocio también crea empleo para los residentes de su aldea, agregó Yashi. Naruto estaba aprovechando la ubicación de la aldea y con su jutsu de teletransportación, podía entregar la mercancía apenas horas después de ser capturado, cumpliendo su promesa. Pescado fresco del mar. Sin empleo, los habitantes del pueblo no podrán encontrar dinero y los dueños de las tiendas no venderán nada. El pueblo también sufre económicamente, dijo Naruto. No te apresures a tomar una decisión, pero sería bueno para mis preparativos si la respuesta llega antes de que termine noviembre, ya que todas las construcciones estarán terminadas para entonces. Yashi asintió sin hacer preguntas. Sobre el otro asunto. He analizado la estructura de los sellos y puedo quitarlos, así como crear un nuevo sello invisible y seguro, dijo Naruto antes de hacer una pausa. Perdóname si puedo sonar fuera de lugar, pero el mar de aves enjauladas realmente fue creado para guardar los secretos del Byakugan. Quiero decir, si es así, ¿no deberían todos los miembros del clan estar enjaulados con el sello? Incluso un miembro de la familia principal puede ser atrapado mientras está en una misión, y como no tienen el sello, el Byakugan será fácilmente explotado. Desde mi punto de vista, el sello del pájaro enjaulado parece ser nada menos que un sello creado para controlar las acciones de la familia Branch. Las generaciones pasadas deben haber sabido que la familia Branch eventualmente se revelaría debido al trato repugnante de la familia principal y pensaron en una forma de mantenerlos a raya. Yashi miró a Naruto por unos momentos tensos. Inata parece pensar lo mismo, dijo, aparentemente agotado por la idea de este asunto. Pero, de hecho tienes razón. Mi experiencia con Neji me ha llevado a ver que la rama familiar nos odia, pero no puedo cambiar eso. Sin embargo, espero que estos dos puedan hacerlo. Ubicación desconocida debería haber estado feliz de haber matado finalmente a su hermano, debería haber estado emocionado y sentirse completo nuevamente por haber vengado al clan Uchiha, pero Sasuke todavía se sentía vacío y la sed de venganza todavía agarraba su garganta amenazadoramente. Había matado a Itachi, pero parecía que su hermano no era el indicado para satisfacer su sed de venganza. Konoha era lo que necesitaba destruir para vengarse. Esa aldea olvidada de Dios obligó a su amado hermano a cometer una masacre, lo obligaron a convertirse en un traidor y matar a todos los miembros de su clan, y le impusieron esa carga insoportable a su hermano y luego lo descartaron. Esas personas tontas de Konoha hablaron mal de su hermano incluso después de que él había hecho todo lo posible para proteger a la maldita aldea. Tontos desagradecidos. Había jurado que destruiría esa aldea y luego restauraría su clan, pero lo primero que tenía que hacer era matar a ese rubio ladrón de hermanos. El pensamiento de ese bastardo hizo que Sasuke apretara sus manos con tanta fuerza que le brotó sangre. No podía perdonar el hecho de que Naruto hubiera sido entrenado por su hermano. Su hermano. Naruto también sabía la verdad, pero se la había ocultado, tratándolo como a un niño tonto. Se ocuparía de ello y le mostraría a Naruto quien era ese niño. Si no tienes cuidado, ese odio Uchiha te vencerá antes de que puedas dominar todo el poder de tus ojos, dijo Shinji, mientras aparecía junto al Uchiha. Si bien quería una marioneta, no ayudaba a su causa si la marioneta era una masa de odio. Podría ayudar si pudiera dirigir hacia donde se canalizaba el odio, pero a largo plazo, no era bueno para sus planes. Sasuke eventualmente comenzaría a descartar sus órdenes a favor de satisfacer su sed y hambre. Sasuke no dijo nada hasta que pasaron unos minutos. ¿Qué quieres? Exigió el Uchiha como si esta no fuera la misma persona que lo había guiado a conocer a su hermano. Shinji estaba siendo tratado como nada más que un extraño. Cuando descubrió la verdad y mató a su hermano, todo se volvió nuevo, renació, no tenía amigos, solo enemigos. Si iba a comenzar un nuevo pero mismo camino, necesitaba saber quiénes eran sus enemigos o de lo contrario destruiría todo lo que se le cruzara en el camino. Así es como me saludas o incluso me agradeces después de todo lo que he hecho por ti. Tú también sabías la verdad, pero no me la dijiste, afirmó Sasuke. No necesitaba preguntarse si el hombre sabía o no. La verdad era obvia para él. ¿No crees que hubiera sido mejor si hubieras sabido la verdad de tu hermano? Preguntó Shinji, acercándose a Sasuke. Colocó su mano derecha sobre el hombro de Uchiha antes de volver a hablar. Vamos, quiero mostrarte algo, desaparecieron en un destello negro después de que esas palabras salieron de la boca de Shinji. La siguiente escena que vio Sasuke fue una aldea en producción. Estaba de pie en la cima del edificio más grande, que era como un castillo y estaba rodeado por una gran muralla. Fuera de esas murallas, había cientos de personas construyendo edificios de madera alrededor del lugar. Esto era nuevo, nunca había visto un lugar como este antes. ¿Qué es este lugar? Este es mi imperio, respondió Shinji. Lo he estado construyendo desde que escapé de Orochimaru. Mis estúpidas acciones aquí afuera tenían otro motivo, llamar la atención de las naciones elementales hacia mis acciones. Mientras yo estaba ocupado haciendo tonterías, estas personas estaban construyendo este lugar. ¿Por qué me trajiste aquí? Ya no tienes un hogar porque ahora planeas destruir Konoha, pero aún así quieres restaurar tu clan. Te ofrezco este lugar sin antecedentes de derramamiento de sangre ni traición hacia tu clan para que sea el lugar perfecto para que restaures tu clan, dijo Shinji. A cambio, seguiré ayudándote a destruir a Naruto y Konoha. Sasuke se quedó en silencio por unos momentos antes de responder finalmente. Vámonos ahora, quiero probar mi nuevo poder en ese idiota. Hay una condición, sin embargo, dijo Shinji. Sasuke entrecerró los ojos, ¿qué? Si quieres ir por tu cuenta, tendrás que derrotarme o cortarme la mano derecha. Si no puedes hacer eso, entonces nos iremos cuando yo lo diga. ¿Te parece justo? Oficina de locaje el dedo de Tsunade golpeó su escritorio con impaciencia escrita por todas partes. Estaba esperando que Naruto finalmente mostrara su cara inteligente ante ella. No se había molestado en hacer que su ambú lo arrastrara a su oficina, ya que no facilitaría las cosas y para que su ambú arrastrara al rubio, primero tendrían que atraparlo. Conociéndolo, no le gustaría que lo atraparan tan fácilmente. Incluso imaginó que se iría sin venir a ella solo porque ella no pudo atraparlo. A pesar de que no le envió ningún mensaje para que viniera antes, no tenía ni una sola pizca de duda en su corazón de que él vendría. Yashi le había dicho unos momentos antes de que llegara el rubio que iba a tener una visita. Ese bastardo enfermo. Estaba usando sus privilegios de clan en su contra. Sin duda estaban hablando de algo que beneficiaba al clan Yuga. De lo contrario, Yashi nunca habría permitido que las conversaciones se llevarán a cabo dentro del complejo de su clan, con Naruto de todas las personas. Se había arriesgado al venir y permitir que el rubio viniera y Tsunade sabía muy bien que Yashi no era estúpido. Aún así, durante las últimas horas había estado esperando que Naruto apareciera ante ella, pero él no venía. Le resultó incluso frustrante cuando uno de sus andú que patrullaba por el complejo Yuga le informó que Naruto tenía una sesión de entrenamiento con las dos hijas de Yashi. Estaba haciendo eso mientras ella lo esperaba. Y ella sabía muy bien que él estaba al tanto de su situación. Podría haber elegido venir aquí antes de jugar al amor con los Yuga. ¿Quién era su familia? ¿Los Yuga o ella? A menos que estuviera planeando casarse, de ninguna manera, Tsunade aplastó ese tipo de pensamiento con toda la fuerza interna que pudo reunir. No había ni rastro de ese pensamiento en las huellas de sus recuerdos. Ese mocoso, apuesto a que ahora incluso está tomando el té con los Yuga, masculló Tsunade, mientras seguía golpeando el escritorio. Cuanto más contaba el minuto, más fuerte golpeaba y más impaciente se volvía. Vendrá, y me, dijo Hiraiya. No había la calidez habitual ni nada por el estilo en su tono. No estaba tratando de calmarla ni nada. Era más como si hubiera dicho esas palabras por costumbre que por ver la necesidad de calmar al Aokage antes de que pudiera ir al complejo Yuga y exigir una audiencia con Naruto. Si Tsunade no hubiera estado absorta en sus propios pensamientos, habría notado la extraña respuesta de Hiraiya. Se está tomando su tiempo y no puedo hacer todo mi trabajo solo por él, dijo, con la voz cada vez más alta. Pero Hiraiya no dijo nada en respuesta, lo que hizo que el quinto se volviera hacia él. Había regresado a la aldea solo tres días antes, y lo que ella notó en él estos últimos días fue que no se alejaba de la aldea por mucho tiempo. Si iba a encontrarse con uno de sus contactos, iría y lo haría antes de regresar rápidamente. Bueno, en momentos como estos, era mejor que todos los preciados activos de Konoha se quedarán dentro de la aldea antes de que sucediera algo importante. Con Naruto reclutando Shinobi, ella tuvo cuidado de que no se llevara a ninguno de sus mejores Shinobi. ¿Qué te pasa? La Senju exigió en lugar de preguntar, pero no lo hizo intencionalmente. Fue debido a su estado de ánimo actual que esas palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Nada, respondió Hiraiya con un gesto de la mano. Es que he estado pensando mucho estos últimos días, dijo el sapo sapo. Además, todavía sufría un enorme dolor de cabeza por todo el alcohol que había bebido la noche anterior, y se había visto obligado a levantarse temprano por culpa de su ex compañero de equipo. Con dolor de cabeza, no quería hacer mucho ruido, para no empeorar las cosas. Hola, Tsunade Bachan, Hiraiya, la voz de Naruto impidió que Tsunade respondiera a Hiraiya. La Godaime entrecerró los ojos ante la actitud alegre de Naruto, pero antes de que pudiera hablar, ya había desaparecido y había sido reemplazada por una mirada que odiaba de él. Impasibilidad. Estaba empezando a pensar que ya no vendrías, dijo Tsunade, mucho más contenida, aunque su tono seguía siendo fuerte, al igual que su mirada severa. ¿Por qué cometería semejante crimen al irme sin verte, o Kagesama? Preguntó Naruto, ladeando un poco la cabeza. Pareció encogerse de hombros antes de volver a hablar. Veo que has estado bien. ¿Cómo han ido las cosas en Konoha? ¿Algún nuevo desafío? ¿Los ancianos todavía te están haciendo pasar un mal rato? Déjate de tonterías, Naruto, dijo Tsunade en un tono endurecido, eso nos sorprendió a Naruto en lo más mínimo. ¿Qué es eso de que UFU está siendo reconstruido? ¿Estás abandonando Konoha así como así? Pensé que solo te habías ido para lidiar con ese evento que organizaste. Pero ahora escuché que vas a reconstruir a UFU. ¿Has perdido la cabeza? Naruto ni siquiera parpadeó mientras su expresión permanecía impasible, sin darle nada a los enjurrestantes para leer. Pasaron unos momentos mientras una atmósfera tensa se instalaba dentro de la oficina antes de que el rubio respondiera en un tono uniforme. No sé si perder la cabeza, pero es lo que es Tsunade. UFU está siendo reconstruido y pronto estará completo, y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. No voy a abandonar Konoha, y no voy a renunciar a mi hogar. Esta aldea nunca se sintió como mi hogar para empezar de todos modos. Tsunade ni siquiera se inmutó ante su mirada y respuesta. Mantuvo la mirada fija en él. Solo eres un mocoso, Naruto. ¿Qué sabes sobre liderar una aldea? ¿Has olvidado que UFU fue destruida por aldeanos que se sintieron amenazados por su poder? ¿Quieres que vuelva a suceder lo mismo? ¿Cómo? No vine aquí para este tipo de charlas, Tsunade, empezó Naruto. Sin embargo, olvídate de esto. No voy a regresar a esta aldea, pero eso no significa que la haya abandonado. UFU es mi nuevo hogar, y tengo amigos que sé que no me apuñalarán por la espalda ni me abandonarán cuando más los necesito. Cuidado con cómo me hablas, Naruto, gruñó Tsunade por la falta de respeto de Naruto. Para su sorpresa, aunque lo ocultó bien, Naruto se disculpó. Me disculpo por no haberme dirigido a usted de forma adecuada, Okage-sama. Me estoy familiarizando demasiado con usted, al parecer, dijo con calma. Entonces, ¿tiene algo que decirme, Hiraiya? La atención completa de Naruto ahora estaba centrada en el sabio sapo, que no había dicho una palabra desde que apareció en la oficina. ¿Has oído algo al respecto, Sasuke? Era un asunto que lo estaba inquietando ya que el Uchiha parecía haber desaparecido de la red. No importaba cuánto buscara, no podía encontrar la cabeza de cuervo por ningún lado. Era casi como si se hubiera convertido en un fantasma y sabiendo el gran peligro que podía representar Sasuke, el Sanin estaba muy preocupado. Supongo que no servirá de nada si te oculto alguna información, suspiró Naruto, manteniendo intacta su máscara impasible. Sasuke peleó recientemente con Itachi y ganó. También ha despertado de alguna manera el manje Kyo Sharingan y está trabajando con Hubi. Hiraiya entrecerró los ojos. ¿Qué es lo que no me estás contando, Naruto? Aunque la máscara de Naruto no se desvaneció ni por un segundo, Hiraiya sabía que Naruto no le estaba contando todo lo que sabía. El hecho de que no entrara en detalles sobre todo no significaba que no estuviera al tanto de los detalles. Lo más probable era que simplemente no quisiera contarlo. No es nada de lo que debas preocuparte, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Debo advertirte, agregó, que Sasuke probablemente vendrá a por Konoha en su misión de destruirla. Pero antes de eso, lo más probable es que venga a por mí. Conociéndolo, las cosas pueden suceder en cualquier orden. Sin embargo, ten cuidado porque él vendrá. ¿Y sabes el motivo por el cual vendrá, no? Naruto no se molestó en negarlo. Simplemente asintió. Sí, pero no puedo decírtelo, dijo. Decirles la verdad detrás de la masacre de los Uchiha sería un pecado de su parte. Itachi puede estar muerto, pero había prometido que no le diría a nadie el secreto, y no iba a decir nada, incluso si Tsunade prometía tortularlo. Si querían la verdad, tendrían que obtenerla de Sasuke, quien era el último Uchiha en este mundo. Sin embargo, lo más probable es que el Uchiha se pusiera emotivo con todos pensando que sabía la verdad. Los ancianos lo sabían, por lo que tendrían una razón para temer si se lo decían. ¿Por qué? ¿Ya no te importa esta aldea, Naruto? Preguntó Tsunade, mirándolo directamente a los ojos. La información es vital para la seguridad de la aldea. ¿Crees que tu padre aprobaría que ocultaras información como esa solo porque te has revelado? El juego emocional no funcionará, Okage-sama, dijo Naruto, sin cambiar el tono ni la intensidad de su voz. Se ha vuelto bastante molesto cada vez que alguno de ustedes dice algo así, suspiró antes de agregar. Ya les he hablado de la amenaza inminente y me gustaría pasar a otro asunto. ¿Qué? Me gustaría que Shizune enseñe en Injutsu médico en Uzu, dos horas al día, después de eso, ella regresará aquí para continuar su trabajo como su ayudante, afirmó Naruto, con bastante franqueza. Tsunade lo miró fijamente tratando de ver si hablaba en serio o no, cuando no vio ninguna señal de diversión, dijo. Eso no es una ganga. No puedes esperar que te dé algo codiciado dentro de Konoha de forma gratuita. No es para mí, sino para la ONU. Se supone que trabajar para la ONU es voluntario, dijo Naruto, pero Tsunade no cambió. ¿Qué quieres a cambio? Si bien puedo prescindir de Shizune durante dos horas al día, no creo que pueda hacerlo a menos que haya una buena oferta, el Injutsu médico era algo en lo que Konoha ocupaba el mejor lugar, y si permitía que Shizune entrenara a otros estudiantes de otras naciones, les estaría dando la oportunidad de competir con ellos, y en su mundo, siempre era mejor mantener la ventaja en algo. Incluso después de que te dije que esto es para la ONU, todavía dices cosas así, ¿cómo te crees un shinobi? Tsunade tomó eso como un insulto, pero Naruto simplemente continuó. Solo quiero que ella enseñe los fundamentos y los conceptos básicos en la aplicación. Ella no tiene que enseñar ningún jutsu secreto que inventaste. Así que lo diré de nuevo, ¿cuál es tu precio? No vas a comprarle ninguna ayuda cuando ella te dé el precio, dijo Hiraiya, mirando a Naruto con enojo. Solo estás probando cuánto está dispuesta a dar por el bien del mundo. Dijiste que ofrecer ayuda a la ONU era una ayuda voluntaria, así que supongo que otros que han ofrecido ayuda no exigieron nada como compensación por sus esfuerzos. Naruto asintió, apreciando la rápida comprensión de la situación por parte de Hiraiya. Estamos tratando de crear un ambiente de buena fe, y un lugar donde la gente pueda dar sin esperar nada a cambio. Será difícil, pero el hecho de que los shinobi que serán entrenados a través de la academia de la ONU no serán de una nación determinada sino de todas las naciones lo hace fácil, ya que todos los esfuerzos fortalecen a todas las naciones. Además, los estudiantes producidos a través de la academia trabajarán principalmente únicamente para la ONU, no dentro de las aldeas en las que nacieron. Hiraiya se quedó en silencio por unos momentos, antes de responder. Eso es comprensible, dijo. Si fuera por mí, permitiría que Shizune entrenara a tus futuros estudiantes. Pero, Ime, es tu decisión y apoyaré cualquier elección que hagas. Mientras Tsunade estaba ocupada con sus pensamientos, Naruto se puso de pie. Vine aquí porque pensé que era una buena oportunidad para que Konoha hiciera algo bueno con sus recursos. Sin embargo, si no puedes, hay otras personas lo suficientemente buenas con ninjutsu médico para ayudar. No hace falta ser un grande para crear un grande, pero sí trabajo duro, comprensión y determinación para tener éxito. Hizo una pausa antes de cambiar de tema. Muy pronto, la ONU comenzará una redada a través de los escondites que Orochimaru ha plantado en las naciones elementales. Tu experiencia será necesaria, Hiraiya. Sonriendo un poco, se despidió. Bueno, eso es todo. Te veré cuando te vea. Hane. Desapareció en ráfagas de viento. Eso fue suficiente para notificar a Hiraiya que el rubio no se había teletransportado lejos de la aldea. Monumento a lo Kagebera y Ame, y a su padre había sido una bendición para él. No importaba a dónde fuera, no importaba lo que hiciera, nunca olvidaría lo que esos dos le dieron a su vida, el significado que le dieron a la miserable vida que vivió dentro de los odiosos muros de esta miserable aldea. Le dieron la oportunidad de ser parte de su pequeña familia, sin ataduras, sin mentiras, solo honestidad pura y el deseo de ayudar y el corazón para preocuparse. Con el sandaíme, había muchas ataduras. Si bien el anciano realmente se preocupaba, no hacía lo suficiente y estaba lleno de mentiras y tantas intrigas que lo molestaban. Los Icharaku significaban para él más que cualquier otra persona dentro de esta aldea. Eran su familia, más que nadie. Eiruka estaba entre ellos. Puede que no hayan tenido un gran comienzo, pero con el tiempo, las cosas salieron a la perfección. Pero los Icharaku hicieron más. ¿Cuántas veces fue a comer allí cuando no tenía dinero? ¿Cuántas veces fue allí a buscar consuelo cuando las miradas fulminantes le quitaron toda la felicidad que tenía? ¿Cuántas veces se sintió como en casa cuando se reían con él y lo animaban a que le fuera bien en la academia? Sí, Aiyame era como una hermana de verdad y Teuchi era como su abuelo. Que le jodan a Jiraiya. El Sanin no le dio nada. Nada en absoluto. Solo decidió entrar en su vida ahora que había crecido. ¿Dónde estaba cuando las cosas se ponían difíciles? Divirtiéndose con mujeres al azar en las naciones elementales mientras las frías miradas de las paredes de su cueva que hacía de apartamento no le proporcionaban ningún consuelo. La vida era miserable, pero mantenía una sonrisa. Dados los recientes acontecimientos y su mentalidad actual, todo se había convertido en tiempo pasado. Aunque todavía le importaba, las cosas eran diferentes y no podía correr al Icharaku para conseguir un poco de ramen para poder levantar el ánimo. Naruto miró el cuenco en sus manos. Todavía estaba humeante. ¿Cuántas veces me alimenté de ti para saciar mi hambre? ¿Cuántas veces te convertiste en un salvavidas cuando no había dinero para comprar otro tipo de comida? ¿Cuántas veces tu sabor divino elevó mi espíritu cuando estaba lo suficientemente bajo como para sentir el calor de los abismos del infierno? Naturalmente, la comida no dio ninguna respuesta. De todas formas, Naruto se sintió un poco decepcionado de que su salvador no tuviera la voz para responderle. Sacudió la cabeza antes de que esos pensamientos llevarán su mente al borde de la locura. ¿No sería beneficioso para la Onu y Uzu, así como para todos sus otros aliados, si comenzaba a perseguir mariposas? Su mente necesitaba permanecer lo más sensata posible y tenía que mantenerse fuerte para que su sueño se convirtiera en algo tangible. Itachi. El Uchiha ya no estaba. Sin estar en Konoha, y estando en Uzu, significaba que estaba completamente solo, otra vez. Se negó a derramar lágrimas porque Itachi murió sonriendo, murió sin remordimientos, pero ya no tenía un hermano. Su relación con Gaara era diferente, no era la misma que tenía con Itachi. No había nadie como Itachi. Su desaparición de este mundo significaba que ahora había un agujero abierto dentro de su corazón, y sabiendo que era por una persona que no podía hacer ningún bien más que servir a sus propios objetivos desinteresados, de alguna manera lo amargo que Itachi estuviera dispuesto a morir por ese hermano suyo olvidado de Dios. Ya sea que Itachi lo perdonara o no, se había asegurado de que Sasuke no pusiera sus manos sobre los ojos de Itachi. Incluso si lo hiciera, no podría usarlos. Sí, se quedaría con sus ojos originales y seguramente se quedaría ciego algún día. Lo más probable es que la ceguera lo matara. Sentado en ese lugar, con un tazón de ramen, pensando en su miserable vida, Naruto solo pudo preguntar una cosa. Madre, padre, ¿dónde están para consolar a su hijo? No hubo respuesta. Sabía incluso antes de preguntar que sus padres habían muerto hace mucho tiempo. Antes de que él tuviera un día de vida, sus padres ya habían partido al otro mundo. Solo podía llevar la pesada carga de su vida, solo, sin nadie, ya que su hermano ahora estaba muerto. En momentos como ese, su máscara se caía y su rostro adquiría una expresión más miserable, pero eso no hacía más que provocar una risa amenazante en su inquilino. Y yo estaba pensando que te habías vuelto tan muerto por dentro que ya no te importaba lo suficiente como para tener esa mirada en ti, afirmó Kurama. Por supuesto, había estado observando a su guardián desde que se hizo evidente que Itachi había muerto, y estaba más interesado en ver cómo reaccionaría ante eso. ¿Hay alguna razón en particular para que hayas iniciado esta conversación? Preguntó Naruto con suavidad, pero su tono no mostraba emoción alguna, una clara traición en la mirada miserable de su rostro. Pensaba que podrías desmoronarte y convertirte en ese patético ser humano que fuiste una vez. Pero eso no sucedió, había decepción más que nada en la voz de su inquilino. Sin embargo, debo felicitarte. Lograste usar tus máscaras sin mostrar ni una pizca de tu dolor. Incluso cuando esa miserable serpiente sacó el tema, no demostraste nada. Fuera divertido o no, Naruto no desperdició sus pensamientos preguntándose por qué el biju parecía divertido. Todavía estoy esperando la mirada divertida desapareció en segundos, solo para ser reemplazada por una mirada seria en su rostro. Veo que has estado pensando en controlar mi poder. Naruto no lo negó. Me veo pálido en comparación con los otros Hinchuriki y para poder estar a su altura tu poder. Eso no quiere decir que no pueda derrotarlo sin tu poder. Kurama entrecerró los ojos un poco, ¿te refieres a por qué tienes esos ojos? Naruto no negó nada. Tengo lo que necesito en mi arsenal de cartas, pero lo que debes entender es que tu poder es necesario para algunos enemigos. Si bien confiaba en sus propias habilidades, Naruto sabía que no era un pecado hacer uso de todo el poder que tenía a su disposición. Estoy dispuesto a darte mi chakra cuando lo necesites, pero, la voz del biju se apagó cuando Naruto levantó su mano derecha. La única forma en que tu chakra puede dejarte sin tu voluntad, es si estás fuera de tu jaula y lo entregas voluntariamente. Puedo ajustar el sello para asegurarme de que no puedas tomar el control a pesar de ser liberado de la jaula, dijo Naruto. Me conoces lo suficientemente bien, y por eso te diré. Si me das tu chakra cuando sea necesario, te liberaré del sello y te enviaré a una de las islas que rodean el país del agua. Haré eso solo después de que hayamos lidiado con Orochimaru, Sasuke y Hubi. Kurama miró a Naruto por unos momentos. Lo que sí sabía sobre su anfitrion era que no mentía, hablaba muy en serio. Aún así, liberarme te matará. Mi madre sobrevivió incluso después de que Obite extrajera de ella, y tengo su sangre. Además, puedo mantener mi vida a través del gedomazo, aprovechando su fuerza vital durante la extracción. De esa manera, mi propia vida no estará en peligro, Naruto se alejó del biju. Si no crees que sea un buen trato, dime el tuyo y resolveremos algo. Debo hablar con alguien de afuera. Supongo que como Tsunade ya estaba resuelta cuando fui a verla, no hablaste con ella sobre esto, le dijo Naruto a la persona que estaba a su lado. No, dijo la persona encogiéndose de hombros. Pero dejé un clon atrás. Eso debería explicar todo después de que nos vayamos. Sé que esto te causará problemas, pero no hay otra manera. Si le pidiera permiso, se negaría e incluso estaría dispuesta a romperme las piernas y sellar mi chakra para evitar que me vaya. ¿Puedo verla haciendo eso? dijo Naruto mientras pensaba. Ya he limpiado todo en la casa de mi padre y concluí todos mis asuntos aquí. Espero que hayas empacado todo, asintió la persona. Bien, dijo Naruto, poniéndose de pie, su mano izquierda sosteniendo el tazón de ramen, y la mano derecha se colocó sobre el hombro del hombre antes de que desaparecieran en un destello amarillo. Momentos después de que los dos se fueran, se escuchó una voz que destrozó todas las ventanas dentro de la torre o caje. ¿Qué? Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.